Un video que se volvió viral en las redes sociales captó el momento exacto cuando un cirujano maxilofacial identificado como Hernando Osorio golpeó a un policía en medio de un procedimiento. El uniformado respondió al ataque y le lanzó una trompada al profesional de la salud que se encontraba en un aparente estado de embriaguez y minutos antes había chocado su vehículo con otro automotor en la calle 12 con carrera 11 de Valledupar.